Cadena 30 Dinero para ti podría hacerte como una nueva propuesta Hoy se hace una nueva propuesta Hoy inicias un cambio Y si no es así, los cambios están para ahí Están porque se terminen de erradicar Yo creo que las decisiones que tienes que tomar Definitivamente van a ser muy buenas Oye, el trabajo no deshonra a nadie Hagas lo que hagas, disfrútalo más bien Amor, muy importante que el amor El terreno amoroso, sentimental Proyectas como esa puerta Esa eficacia, recuerda que estoy hablando contigo No me evadas Porque no sé por qué duda Y no te gusta escuchar Que la persona que ha permitido todos los problemas Que ha permitido todos los errores, eres tú Entonces no te quejes Ya lo permitiste Y esto se vuelve como una secuela